¡Hola a todos! Soy Ana Almagro y hoy vengo a responder a muchas de vuestras preguntas. Yo tengo una pregunta de Iván Enríquez que me pregunta ¿dónde vives? Yo realmente vivo en España, tengo mi casa en Madrid, pero sí que es verdad que viajo mucho, paso varios meses en Latinoamérica, otros varios meses en España y viajando por Europa, así que digamos que voy saltando de un lado a otro, pero mi casa está en Madrid. Sara Bramer me pregunta ¿vas a subir más vídeos de coreografías paso a paso? La respuesta es que sí, realmente hoy voy a grabar dos coreografías que no os puedo decir cuáles van a ser, pero de todas maneras si queréis que haga más coreografías paso a paso, dejadme por los comentarios qué coreografías os gustaría, con qué canciones os gustaría que hiciese esas coreografías, que yo les echo un vistazo y lo tendré en cuenta para próximos vídeos. Aquí tengo una pregunta de Evelyn López que dice ¿tu nivel de flexibilidad influye en tu técnica de baile? La respuesta es sí, ¿vale? Realmente el que tú tengas más flexibilidad en tu cuerpo te va a permitir tener más fluidez en tus movimientos, pero atención que muchas veces confundimos tener flexibilidad con hacer un split o ponerme la pierna detrás de la cabeza, ¿vale? Realmente esos son extremos. Flexibilidad sí, es necesaria porque te va a permitir moverte mucho mejor, te va a permitir que tus movimientos sean mucho más limpios, pero no es necesario tener una flexibilidad extrema. Además la flexibilidad es algo que se va trabajando poco a poco, ¿vale? A quien le interese. Nadie nace flexible por naturaleza, yo por lo menos soy una persona que necesito trabajar mi flexibilidad si quiero conservarla y quiero tener esa flexibilidad en el cuerpo. Así que es algo que se puede ir trabajando. Además no os olvidéis que ser flexibles os va a evitar muchas lesiones. Aquí tengo una pregunta de Maximiliano Arreola que dice ¿qué más sabes bailar aparte del twerk? Bueno, realmente a lo largo de mi vida he probado un montón de estilos. Empecé con funky, hip hop, hice flamenco, hice ballet, he probado danza del vientre, la verdad es que he pasado por un montón de estilos. Pero bueno, ahora mismo con los que más me identifico, los que más me gustan bailar son, aparte del twerk, el dancehall, el afro y la kizomba. También he hecho cosas de reggaetón, heels y demás. Pero bueno, esos son los que más me gustan. Aquí tengo una pregunta de Georgina Quesada que dice así ¿Te gusta hacer ejercicio cuando no haces twerk? La verdad es que aunque el twerk es un estilo de baile muy completo, que te tonifica muchísimo, sí que me gusta mucho entrenar en el gimnasio. Suelo hacer muchos entrenamientos funcionales, entrenamiento de pesas, porque sí que es verdad que aunque el twerk te mantiene y te tonifica, si queréis aumentar masa muscular y demás, necesitáis entrenar. Bueno chicos, quiero aprovechar para daros las gracias por siempre estar ahí, por apoyarme, por todos vuestros comentarios positivos. La verdad es que siempre cuando tengo un ratito les voy echando un vistazo y la verdad es que me encanta que os gusten todos mis vídeos y que os ayuden un montón. Quiero aprovechar para deciros que si tenéis más preguntas que hacerme, las dejéis por los comentarios porque próximamente haré otro vídeo de preguntas y respuestas. Y bueno, ya sabéis que si queréis más vídeos como este tenéis que suscribiros al canal. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. ¡Un besito!